De las personas que nos siguen y que están estimuladas por la economía circular, justamente siempre preguntan, ¿no? ¿Cómo comenzar esta transición, este camino hacia la circularidad y a la sustentabilidad? Y yo siempre contesto, es conociendo tus procesos, es midiendo. Tú ya estás dando claras señales de la importancia que tiene la tecnología, por ejemplo, también en medir para saber qué está ocurriendo. Y justamente se encuentran con estos saltos cualitativos espectaculares que están logrando desde Soprole. Por lo demás, una empresa y una marca tan reconocida y tan querida por todos nosotros aquí en Chile. Y señalaste un punto que ya habíamos tratado en el podcast anterior, esta gran iniciativa que es Sonrisa Circular. Una iniciativa que busca dar una solución integral a los residuos que se generan en la industria láctea en el país. Solamente para refrescar un poquito la memoria, Sebastián, ¿nos podrías contar nuevamente en qué consiste esta maravillosa iniciativa? ¿Cuáles son sus objetivos y los tres pilares fundamentales que la sostienen?